Bienvenidos a mi canal mis amigos. El único dueño de la cumbre Let Life As It Knows. La serie de televisión Helsing Hayat Knows As The Show TV, firmada por BKM, que dejó su huella los jueves por la noche, dejó su huella en la cima de todas las categorías con su emocionante quinto episodio emitido anoche. La serie, que recibió la máxima calificación de la audiencia, también estuvo en la agenda de las redes sociales. Con el quinto episodio de Come, Let Life As It Knows, 4.82 vistas, calificación, en ABC 120 más, 5 y 24 vistas, compartir, 4 y 47 vistas, calificación, en UE, 5 y 24 vistas, compartir, en total, logró una calificación de 3,97 y una participación de 14,64, y se ubicó entre los primeros en todas las categorías. El diseño del proyecto y el guión pertenecieron a Ghani Muide, y la serie dirigida por Oultan Donmez también fue muy comentada en las redes sociales. El astalle almohadilla Helsing Hayat Bildhijibi tuvo lugar en la lista TT de Twitter durante 6 horas y 20 minutos en Turquía y durante 1 hora y 35 minutos en el mundo. Ertan Seivan, Sadipayasl, y Debrim Ozkan, Songul, se ubicaron en la agenda de las redes sociales con su actuación. Sad está entre el pasado y el futuro. Sadipayasl se sorprendió cuando vio a Diriyah, el único dolor de cabeza. Mientras Payasl estaba atrapada entre su pasado y su futuro, no sabía que tanto Diriyah como Songul estaban llorando por ella en la playa. Melek, que esperaba buenas noticias de su abogado, se sorprendió de lo que vio con la fecha del juicio que obtuvo. Decidió no continuar su relación con Zulfikar ya que la posibilidad de volver al reformatorio aumentaba día a día. Esta decisión afectó profundamente a Zulfikar. Met fue a la casa de Gizem para hablar por última vez en caso de que dejara la escuela. Cuando Met Gizem se encontró con Aharas en la puerta, hubo una gran pelea entre los dos. Cuando Gizem se puso del lado de Met por primera vez, los dos se acercaron más. Ailin también invitó a su grupo de amigos a la fiesta organizada para su regreso a casa. Gizem, que encontró un trabajo secreto para pagar la deuda del alquiler, no pudo ocultar la situación a sus amigos cuando trabajaba como mesera en la misma fiesta. Met no se quedó callada sobre el comportamiento de uno de los invitados a Gizem y tuvo una discusión. Como resultado de la discusión, el equipo fue expulsado de la casa y Gizem perdió su trabajo. La brecha entre Met y Gizem se ha reabierto. Prueba fatal de Ángela Celal. La conversación de Diriá con Yabás para recoger a Met de la escuela llevó los lazos entre los dos al punto de ruptura. Muy enojado, Met tomó su bolso y salió de la casa. El lugar al que fue a quedarse fue el lugar que se convirtió en su segundo refugio, aunque sin saberlo. Las voces que escuchaba cuando su madre no estaba en casa hicieron sospechar a Melek. Melek, que estaba tratando de entender lo que estaba pasando con miedo, finalmente se dio cuenta de que Celal estaba mintiendo. La joven sometió a Celal a una prueba fatal para demostrarle a su madre que Celal caminaba. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Sigues la serie? Si te gusta el vídeo, no olvides presionar el botón me gusta.